En materia de seguridad, en seguridad no solo dotamos al Cuerpo de Policía del Estado de Zulia con nuevas unidades y convalidamos a los policías en los nuevos rangos que contempla la nueva Ley de Policía Nacional. También modernizamos el sistema de comunicaciones Tronkin para hacer más efectiva la acción de nuestros oficiales. A la par de esto, y claros en el uso de la tecnología que es fundamental a la lucha contra la inseguridad, inauguramos la sala de monitoreo en el FUNSAS 171. Instalamos cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de Maracaibo. El resultado de estas cámaras, de un solo robo a entidades bancarias, 228 atenciones rápidas y oportunas en accidentes de tránsito y 62 robos frustrados a comercio. También instalamos cámaras en vehículos del transporte público y taxis, en atención a las solicitudes de los profesionales del volante. Le dimos continuidad a la entrega de los EPS, por eso el año pasado otorgamos 2.600 dispositivos que fueron instalados en vehículos del transporte público y carros particulares. Además, debo destacar las 207 solicitudes que procesó la Oficina de Atención a la Víctima de Extorsión y Secuestro, Oaves, permitiendo desarticular bandas dedicadas a la extorsión y al secuestro en el Estado. Todas estas actuaciones en materia de seguridad dieron como resultado, por ejemplo, la disminución del índice de secuestro en un 56%, la desarticulación de 91 bandas delictivas, tales como la banda Los Chatarreros, que mantenía azotados a los habitantes del barrio Milagro Norte, la banda La Boca del Pato, la banda Los Comerciantes y la banda Los Especialistas, por citar algunas de ellas. Logramos detener 3.364 personas, de las cuales 3.099 fueron capturadas en flagrancia, lo que refleja que nuestros funcionarios policiales están en la calle permanentemente haciendo su trabajo, brindar seguridad al ciudadano y combatir la delincuencia sin cuartel. Durante los planes de seguridad puestos en práctica el año pasado, logramos disminuir el robo de vehículos en un 20%. Sacamos de la calle cerca de 400 armas de fuego ilegales, entre otros tantos golpes dados a la delincuencia. Vale destacar que dentro de las acciones emprendidas desde el gobierno del Zulia, en materia de seguridad se mantiene la constante depuración de nuestro cuerpo policial. El año pasado fueron expulsados 137 funcionarios por estar incursos en hechos irregulares. Nuestra voluntad de combatir la inseguridad no tiene condiciones. Por ello que promovemos las alianzas, las coordinaciones necesarias para hacer más efectiva la lucha contra el AMPA, una lucha sin cuartel. Por lo que desde que fuimos invitados a conformar el dispositivo Bicentenario de Seguridad de Ibiza, lo hicimos sin titubear. Dejamos a un lado las diferencias políticas porque la delincuencia no distingue clase, no distingue raza, no distingue sexo ni religión al momento de atentar contra un padre de familia, contra un estudiante, contra un obrero y muchas veces contra un inocente niño. Definitivamente, nuestra lucha mancomunada contra la delincuencia ha dado buenos resultados y así lo demostramos. No me siento complacido en un 100% porque tenemos que seguir trabajando con más profundidad. Pero por eso repito una vez más que el gobierno del Zulia continuará formando parte del Divice y sumándose a todas las iniciativas que tengan como finalidad darle más y mejor seguridad a los ciudadanos. El sol no se puede tapar con un dedo. Nuestro progreso en el área de seguridad es palpable. Tanto que hasta funcionarios del Gobierno Nacional, a pesar de las diferencias políticas, han reconocido los avances del Cuerpo de Policía del Estado Zulia. Recordemos que el Ministro de Interior de Justicia, Tarek El Aysami, durante el segundo encuentro de cuerpos policiales regionales de Occidente desarrollado en Maracaibo, reconoció que, y cito textualmente, abro comillas, la policía del Zulia es bandera y vanguardia de los cambios que se están propiciando con la nueva ley. Cierro comillas. Y más recientemente el Viceministro Erwin Rojas, durante el operativo Carnavales Seguro del año 2012, destacó el Estado Zulia ha pasado la prueba de seguridad. Adicionalmente, a través del Comando de Protección Escolar, logramos frustrar delitos en los circuitos de patrullaje adyacentes a los centros de educación. Se decomisaron armas de juego, facsímiles y hasta drogas. Por su parte, las Intendencias de Seguridad haciendo su trabajo en cada uno de los municipios. La Intendencia de Maracaibo, por ejemplo, recorrió las comunidades atendiendo las denuncias de las personas. Más de 60.000 ciudadanos y ciudadanas fueron atendidos en esa institución en las diferentes modalidades, dándoles respuesta oportuna. La misma Intendencia realizó 102 operativos de seguridad, diurnos, vespertinos y nocturnos, en los que algunos locales que incumplieron las leyes fueron sancionados y cerrados temporalmente. En el caso de la violencia de género, tenemos que, por ejemplo, 876 expedientes fueron abiertos solo en el Departamento de Mujer Maltratada por agresiones físicas, verbales y psicológicas. La mujer suliana y la mujer venezolana tienen que tener un papel preponderante, fundamental, para lo que va a representar la Venezuela del futuro, la Venezuela de este siglo XXI. Gracias. Gracias.